Estamos aquí una vez más y esta vez mostrando la figura customizada y un ligero repaint en la cara, en el rostro Tenemos al Task Masker de Toy Bees No recuerdo de que Wave era, pero es una figura bastante, bastante no muy cara o no muy rara de conseguir Pero al menos yo no la he visto tan seguido en los grupos de venta e intercambio Ya se me cayó, así que tiene una manchita, ahí está Y bueno, pues ahí está, que se le hizo al Task Masker, como ya ven, se le hizo una capa de tela Sí, este, se cortó un poco para dejar, pues esta, así como, pues como venía originalmente Esta es la capa original, nada que ver con el cómic Bueno, así es, pero esta capa de Toy Bees estaba muy bromosa y la verdad, pues no estaba pegada No estaba pegada, se tenía con dos, este, tubitos que ya se los incorpore a la capa de tela Como podrán ver, ahí están, escondiditos, bueno, ahí están Y bueno, pues ahí está la capa de tela, es, está compuesta en dos piezas Me, no soy costurero, ya les dije, me las ingenio para hacer las cosas Y bueno, es un pedido que me hicieron, este, mi camarada Akire Mondra Y Akire Mondra, perdón, este, que ahorita me está mandando mensajes De que, una manita arriba de que le gustó Eh, se lo acabo de mandar y bueno, pasó la prueba Le gustó el, el diseño de la, de la capucha y de la capa Este, le acabo de decir que intenté hacer el estilo de los caballeros dorados Si logran ver, y, este, el parecer si, si le gustó Este, híjole, fue un reto, me llevé dos semanas en ingeniármelas De cómo, cómo, eh, pensaba cortar la capa Y dije, no, pero es que a lo mejor si no le gusta voy a arruinar la capa Y bueno, ya, este, la rescate, no la, no la utilicé Y preferí hacer totalmente una de tela Y bueno, pues ahí está Esto, chavos, no se le hizo mucho Solamente se le repintó un poco lo que es el rostro Como podrán ver, lo hice más así como que Eh, esas sombras en color negro Y los, las mejillas se las pinté de negro Como podrán ver Y los, los dientes, eh, le puse una, eh, base de color negra Y, y, con una, con un pañuelo, eh, muy tenuemente quité Hasta quedar los, los, los excedentes de, de pintura negra en el En los dientes, ahí está, ya, ya enfocó Como verán, ahí se ve bastante, bastante Badass, el maldito, el taskmasker Se ve bastante chido Y la capucha igual Este, híjole Esta parte Es de una playera Eh, no me daba el efecto Entonces necesitaba algo, algo Algo duro, eh, bueno Dentro de la tela Que me diera soporte para hacer la capucha Y bueno, pues Dije, ah, pues esta partecita de la De la tela De la camiseta, pues me va a servir Y miren, sí sirvió Este, la tela es Ay, no recuerdo La verdad, no me acuerdo como la pedí Pero, eh, costó, ¿qué? Veintinueve pesos el, el, el metro Y no me acuerdo como se llama la malzatela Este, y bueno, pues ahí está No hay mucho que decir Salvo que, ya, quedó Espero les haya gustado, chamacos Échenle ganas Y, adiós